Bien chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en el día de hoy venimos buscando a Carl, ¿vale? El cual está ahora mismo en la tienda disponible, quedan dos días para poder conseguirlo, pero como yo soy un tieso de la vida, no tengo gemas para poder conseguirlo Por lo tanto, vamos a buscarlos en las cajitas, aquí tenemos las novedades, ¿vale? Carl ya está aquí, como estáis viendo, ¿vale? Tenemos también el aspecto de Barley Mago, ¿vale? La skin de Mago El cual tenéis un vídeo también en el canal de cómo poder conseguirla, ¿vale? Tanto en mi canal principal, que fue el último que subí a Brawl Stars No sé si subiré alguno más allí a ese canal, tanto como en el nuevo, ¿vale? Así que chicos, si podéis ir dándole mucho amor a este canal secundario El cual va a ir destinado, como ya dije, principalmente, bueno, principalmente no, únicamente a Brawl Stars, ¿vale? Así que chicos, sin más dilación, vamos a abrir las cajas y vamos a ver qué es lo que tenemos Tenemos 11 cajas de las normales y una de las grandes Voy a abrir la mitad de, bueno, como son 11, voy a abrir 5 cajas, ¿vale? En teoría tenemos 12 cajas, ¿vale? Pues abrimos 5, abrimos la grande y después abrimos las 6 restantes, ¿vale? Así que chicos, vamos allá, abrimos la primera Vamos a ver la primera que tiene, 18 monedas Nita, ¿vale? Y poco, ¿vale? Nada espectacular, chicos, nada espectacular, la verdad Vamos allá, siguiente cajita, vamos a ver Por favor, dádmelo Cold, ¿vale? Nita Y bonus restante ¿Bonus? Bueno, 3 quemas No está mal No está mal, muchas gracias Supercell Chicos, vamos allá, tercera caja 14 monedas Rico podemos mejorarlo Jesse, podemos Ay no, no lo podemos mejorar Y bonus restante, por favor Por favor Bien, un duplicador de fichas Cuidado Un duplicador de fichas Eso está muy, muy sano ¿Vale? Eso está muy sano Ese Esos artículos ahí Y llevamos Tienen que quedar 6 Vale, pues me queda Esta y otra más Vamos a ver, por favor Joder, macho, que no me toca Tenemos a Rico para poder mejorar El Primo Ahí lo tenemos Que ahora os voy a enseñar Una cosita que tengo con el Primo Y es Que la tengo a rango 10 Chicos Es la primera El primer Brawler Que consigo subir A tantísimo nivel De verdad Es espectacular el Primo En modo superviviente ¿Vale? En showdown Vamos allá 50 monedas No está nada mal Vamos Call Vamos Call Dame suerte Chelli No hay restante No hay bonus restante Así que chicos Vamos a abrir La supercaja esta Por favor Busco a Carl Nada más Busco a Carl 50 monedas Barley Puntos de fuerza Para Chelli Y para Bull Chicos Se vino la tangada La tangada Y el gol Madre de mi vida 30 monedas No está mal Chelli Y Colt Madre de mi vida Que robo Chicos Que robo 30 monedas Ojo Con las monedas Que están ahí A flor de piel Colt Y por favor Un bonus restante Por favor Un bonus restante Míralo Duplicador de fichas Duplicador de fichas No está mal No me voy a quejar Porque es un duplicador De fichas Al fin y al cabo Pero podría haber sido Uy Podría haber sido Carl Jesse Poco Y chicos Hay bonus restante Por favor Carl Un ticket de evento Y me das un ticket De evento Me cago en tu prima La coja La darkala Denare Por favor Joder Si no me toca Carl Que me den a otro Rico Vale 10 puntos más Madre mía Y 3 gemas Bueno Mira A lo tonto A lo tonto Tenemos ya 9 gemas Cuanto cuesta Uy perdón Cuanto es en la tienda 59 Me quedarían 50 gemas Para poder conseguir A Carl Chicos Vamos allá Caja Carl Y sin bonus restante El primo Cierra esta Antepenultima Caja Y ahora chicos Vamos a por la última Por favor Por favor Vamos allá chicos 3 2 1 Let's go Araman bitches 30 monedas Carl Y la robada Y la robada Chicos La robada Y el gol La robada Y el gol Pues nada Pues nada Pues esto sería todo Chicos 500 monedas Hemos sacado Dos duplicadores De 200 Y esto Es Una robada Supercell Me cago Me cago Me cago en tu puta madre Coño Que no quiero seleccionarla Si es malísima La muchacha Esta Es penosa De verdad Es muy mala Nadie Nadie juega con ella Por algo será Cuando nadie juega con ella Por algo será Rico Si es verdad Que me gusta mucho Tal y como está Ahora mismo Desde que hicieron La actualización Vale Si que es verdad Que lo han mejorado bastante Y como veis Estoy ya en 700 copas De nuevo A pesar de que Bueno Tuve que cambiar De móvil Y todo el rollo Ese Vale Entonces Uy perdón Entonces bueno Pues Pues eso Básicamente Que tuve que cambiar De móvil Y lo perdí Vale Lo perdí Así que nada Vamos a ponernos A nuestro querido Primo Ya que es el que me está Dando tantas alegrías Y nada chicos Tenemos ya 701 copas Voy ya en proceso De seguir subiendo Y chicos Una pésima apertura De cofres La verdad O de cajas Como queráis llamarlo Espero que os haya gustado Aun así Que si queréis Más aperturas de cajas Pues dejad Un buen like Suscribiros al canal También si no lo estáis Y nos vemos chicos En el siguiente Vídeo De Brawl Stars Un saludito Y adiós